¡Hola chicos! Muy buenos días el día de hoy a todos los niños del aula cariñosos 2-3 añitos. Les saluda tu misma Neza. Ya empezamos el día de hoy una nueva actividad donde sus papitos también van a ser partícipe de ellos. Así que muy atentos el día de hoy. Te cuento chicos. El día de ayer estuve ordenando los juguetes con mi hija y encontré muñecas sin cabellos, muñequitas sin brazos, carritos quizás también sin llantas. Algunos juguetes de ellos estaban rotos. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿en casa ustedes juegan con esos juguetitos rotos? A ver, ¿qué me dice por ahí Mafer? ¿Qué me dice Kate? ¿Qué me dice por ahí Maricielo? ¿Qué hacen ustedes con esos juguetes cuando están rotos? ¡Ay! Por ahí estoy escuchando que me dicen que ya pues los botan a la basura porque ya no sirven, ya no se pueden utilizar. ¿Qué pasaría si ya no ustedes tuvieran juguetes? En la casa ya no tuvieran con qué jugar. ¿Qué harían? ¿Con qué jugarían? ¿Se han puesto a pensar? Entonces muchas veces ustedes también pues destruyen los juguetes, ¿no? Les sacan los bracitos a las muñecas, se quedan los carritos sin llantas. ¿Por qué? Ustedes se han puesto a pensar, ¿por qué esos juguetes? Porque quizás ustedes no cuidan. Quizás ustedes están golpeándolos. Y ya pues, si nos quedamos sin juguetes, ¿qué hacemos? El día de hoy yo les he traído una caja. La caja de las sorpresas. ¿Te gustaría saber qué hay en esta caja de las sorpresas? Pues, en esta cajita está la actividad del día de hoy. ¿Qué habrá? Pues no lo sé. ¿Lo quieres descubrir? ¿Qué te parece Facundo si lo abres? Espero que sí para poder empezar la actividad. ¿Qué te parece Heibi si observamos y tú me vas a decir en casita qué puedes hacer? ¿Ya? A ver chicos. Esta cajita tiene un objeto, tendrá frutas, tendrá quizás algunos animalitos, imágenes. Vamos a abrirlo. ¿Qué será, qué será lo que está aquí? A ver si me ayuda por ahí. A ver, ¿quién está por ahí? ¿Qué le parece si me ayuda el día de hoy? A ver Valeria, empezamos. ¿Qué es esto? ¡Ay, muy bien! Es una botella. Es una botella. ¿Y ustedes saben qué habrá habido aquí en esta botella? Pues les cuento. Antes de botarlo a la basura, yo me puse a pensar. ¿Me puede servir para la actividad del día de hoy? Y la guardé en esta cajita. Entonces, voy a sacarla porque nos puede servir el día de hoy. ¿Qué más habrá aquí en esta cajita? También dije yo, voy a guardar este conito de papel higiénico, porque para algo me ha de servir. También por aquí, a ver, a ver quién está por ahí. A ver, Tiago, Tiago Elguera. ¿Qué será esto, Tiaguito? ¡Cartones! Ustedes en su casa tienen cartones. Tienen botellas. Por ahí se les habrá acabado el papel higiénico y por ahí están los conitos de papel. Las bolsas que muchas veces llegan a la casa, esas bolsitas, ¿se podrán utilizar en algo? A ver, vamos a seguir descubriendo más cartón, botellas. Miren, botellas de diferentes tamaños. Y por ahí también encontré un globo que ya no lo he utilizado. Y este plástico que dije por ahí, algo me va a servir. Entonces, chicos, ¿ustedes creen ustedes que estos objetos, con estos objetos podamos hacer nosotros algo? ¿Podamos crear algo? A ver, se ponen a pensar ustedes en casita. A ver, pregúntenle a la mamá qué pueden hacer con botellas, qué pueden hacer con cartones, con plástico. Pues el día de hoy yo les voy a decir el propósito de la sesión. Es que ustedes, niños y niñas, exploren diferentes materiales y crean un juguete haciendo uso de su creatividad. Cuando yo les pregunté, ¿qué pasaría si no existieran los juguetes? ¿Con qué jugarían? ¿Se han puesto a pensar? Todos los días nosotros botamos estos materiales al tacho de basura. Los podremos utilizar para hacer quizás nuestros propios juguetes. Pónganse a pensar en casita, ¿qué juguete les gustaría realizar? Pues el día de hoy yo les voy a dar algunas ideas. ¿Ya? Para empezar necesitaremos estos materiales. Y voy a empezar con el primero de ellos. Necesito para eso una botella. Ustedes en casita quizás la tengan y la van a poder hacer. Bueno, para empezar tienen que sacarle la etiqueta. Vamos a utilizar estos cartones. Voy a necesitar hojas de colores, pegamento y una tijera. Entonces, atentos chicos para ver si a ustedes les gusta lo pueden realizar. Y si no, pueden crear ustedes otras cosas, otros juguetes que puedan hacerlo con diferentes, recuerden, con diferentes objetos o materiales reciclados que tienen en casa. Vamos a empezar marcando las piezas para nuestro avión. Para eso chicos, yo ya lo tengo recortado. ¿No? Para que se haga un poco más fácil. Las aletas del avión y las partes traseras de nuestro avión. Estas son. Ahora, ¿qué vamos a necesitar? Quizás ponerles color. Si ustedes desean, pueden ir marcando y forrando sus piezas de cada una de las partes del avión. Chicos, como el tiempo en el video es corto, ya tengo las piezas para armar mi avión. Para eso, vamos a poner estos conitos pequeños a los costados de nuestra botella. Vamos a empezar pegándolo a los costados y de igual manera hacia el otro lado. ¿Ya? Vamos a pegar las alas de nuestro avión. Bueno, chicos, ya coloqué las alitas. Vamos a terminar colocando las partes de nuestro avión. Para que ustedes puedan hacerlo también en casita. Así vamos terminando. Y finalmente, nosotros lo hemos terminado. Miren, he convertido esta botella en un avión. Ahora está listo para despegar y volar y irse a muchos países a viajar. ¿Te gustaría viajar en este avión? Bueno, puedes hacerlo tú mismo en la casa y puedes jugar. Espero y te haya gustado. Así como he hecho el avión, también les presento a mi amiga Dorotea, que también lo he hecho con materia reciclable. Miren lo que he utilizado. Una botella para su vestido, bolsita, una bolsita, hojas de colores para su cabecita, un globo. ¿Ya? Eso va a ser de acuerdo a la imaginación que ustedes puedan tener. ¿Cómo se imaginan ustedes qué materiales pueden utilizar? También por aquí creé a una linda mariposa que vuela por los aires. Miren, cosas tan bonitas que podemos hacer y podemos jugar. Podemos crear historias. Podemos imaginar que estamos nosotros en un mundo de imaginación y de creatividad. Entonces, chicos, espero que les haya gustado la actividad. ¿Qué actividad más te gustó hacer o qué actividad fue la que más te gustó ver? Entonces, ahora te digo a ti que el reto de hoy es que tú crees tu propio juguete en casa y me lo muestres en tu video que me vas a presentar. Me vas a decir qué materiales utilizaste, qué fue lo como lo elaboraste, ¿no? Y que tú solito me vayas contando cómo lo hiciste, ¿sí? Cuídense mucho, chicos. Les mando un beso grandote y espero que les haya gustado la actividad. ¡Nos vemos!